Ustedes dirán, no, Racing Lion lo único que sabe es subir banners, 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 y más banners, ni siquiera lanza, ni siquiera lanza por sumos, ni siquiera lanza por tickets, no ha hecho más tutoriales, pero bueno, pero bueno, espero esta semana volver a retomar todo eso. Bienvenidos a un nuevo video más de Bleach Brain Souls, como se podrán haber dado cuenta, no, hoy mismo salió nuevo banner, bueno, nuevo banner entre comillas, obviamente con personajes que pues no son tan nuevos, a ver este no, si señores, ha vuelto la película 1 con Sena, Sena, Yoruichi y Isane, si señores, así que vamos a analizar a las 3, realmente pues no es que sean, a ver, gran cosa personales, pero bueno, es banner nuevo, así que vamos a analizarlos. Si señores, y empezamos con la principal, principal con Sena, obviamente la versión de la película, no es que lean más, no creo, no sé, mentira, creo que había una verde, atributo power con un ataque de 640 y un spiritual pressure de 741, obviamente haciéndole un personaje sad o sad, o sea, ya con que tenga el spiritual pressure es bastante alto, ni siquiera puede llegar a ser considerado híbrido, porque son 100 puntos de diferencia, así que la verdad, está ahí más por su link, no, habilidades, killer hollow, bueno, como ya lo he dicho, killer hollow es uno de los mejores killers, cosa que está supremamente excelente para PVE, especial e inmensa damage, y ya, no hace absolutamente nada más, pero un inmensa damage, cosa que pues está normal, lo bueno viene aquí, Soul Trade o Link de Strong Attack Richard del menos 12%, es un personaje con spiritual pressure alto, es un personaje con un muy buen killer, y es un personaje sad, por lo tanto, es muy bueno para PVE, me imagino, no lo he probado, en este momento la vamos a probar, skills, razor del 20%, hawk del 20%, friend, si, está perfecto, devastation del 40%, weekend defense, y sprinter más uno, no, si no más, vamos a ver gameplay, si señores, si vamos con Senna que no tiene ningún, primer Strong, vale, son Ranked, hermoso, un Vortex, perfecto, y tercer Strong, vale, me encanta, porque su primer Strong es Ranked, entonces está supremamente genial, ah, y sus ataques son Ranked, esta vieja es muy buena para PVE, o sea, realmente, pues, obviamente, es jodido ganarle al dios Toshiro, al Toshiro legal, pero, si la tienen, y no tienen ninguno de los otros dos, realmente es muy buena, Ranked, SAR, es realmente perfecto, así que vamos con su especial, recuerden que es un personaje, pues, único, entre comillas, solamente sale, salió en las películas, y, sorry, bien, bien, finish, realmente, bacana ese personaje, es rápido, sus ataques son Ranked, es supremamente genial, y el especial bastante bonito, en conclusión con Senna, como lo dije anteriormente, pues, si no tienen un Toshiro del manga, o no tienen un Ranked del manga, realmente, esta es muy buena opción, es bastante rápida, sus ataques son rápidos, son Ranked, y es un SAR, obviamente, con un muy buen espíritu al precio, 741, pasa a los 700, eso está supremamente genial, así que, realmente, aguanta un codo y medio, y si, señores, vamos de nuevo con más Power, porque lo que es Esteban, es el propio poder, sinceramente, Shorichi Sama ha vuelto, con su atributo Power, un ataque de 634, y el Spiritual Pressure de 688, haciendo los personajes SAR y SAR, y también, como su rango no es muy, muy alejado, por decirlo así, muy amplio, podría hacerse híbrida, la verdad, y hasta era una de las, de los personajes que cuando Ichigo Full Ring, era el propio meta, el meta, el meta, todo el mundo la creía de ella, porque era muy fácil contrarrestar a ese Ichigo con esa Yoruchi, o sea, esta, era el propio counter de el Ichigo Full Ring, Killer Arrancar, bueno, es un Killer bastante, meh, decente, la verdad, así que, nada más, Special Shunko Assault, que hace influencia más a todos los enemigos, vale, no tiene ningún, este, skill de Stomp, no quema, no paraliza, no envenena, no hace weakness, etcétera, 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 normal, Soul Trick, pero aquí están, aquí viene, pues, uno supremamente interesante, Strong Attack Damage, del más 25%, ustedes saben que, como yo le he dicho siempre, ¿no?, unos links del más 25%, siempre van a ser realmente geniales, ese 5% de más que tienen, pues, son bastante útiles a veces, en muchos casos, aparte, por ejemplo, no sé, se le puede colocar a Toshiro o a Renji Manga, brutal, o sea, re, esos 5%, créanme, que hace mucho la diferencia, skills, long range, del 20%, Havok, del 20%, Frenzy, según lo personal con Frenzy, perfecto, level station, del 30%, Sprinter, del más uno, y long strido, que creo que nadie me ha dicho que es long strido, la verdad, no he averiguado, así que, no sé, no, vamos, busco el gameplay. Bueno, sí, señores, vamos con Yoruchi, uy, rápida, igual que la soy, con WTF, que geniales, está supermente, primer ataque, WTF, genial, ya sé por qué lo utilizan en PvP, yo no alcanzé a estar en esa era, yo lo supe, normal, vale, normal si son algo lentos comparados con sus Strongs, pero WTF, o sea, no sé mames, es muy rápida, igual que la soy, la soy, fonsar también, vamos con el especial, obviamente, el Shunko, el Shunko, vale, el especial hermoso, está muy genial, pero WTF, es muy rápida, o sea, me encantan sus personajes así, que rápida es tan absurda, y sus ataques también son muy rápidos, que genial, que supremamente genial el personaje. En conclusión, con Yoruchi, realmente, que buen personaje, y eso que ninguno de sus starts pasa de los 700, pero ese Strong Attack Damage, de WTF, pues hace que su espíritu de presión, no importa que no sea de 700, realmente sea muy bueno, aparte del hecho de que es exageradamente rápida, o sea, recuerdan la soy, fons, el Tactician, creo que era la Tactician, sí, que analicé hace algunos días, la semana pasada, si no estoy mal, realmente es igual de rápida, realmente, qué brutal, qué cosa está, ya sé por qué la quiere mucho en PvP, es exageradamente rápida, tiene tirastrokes muy buenos, y aparte era el counter perfecto para Ichigo Furby, o sea, pues la verdad, genial. Y vamos con la última personaje del día de hoy, que realmente es bastante me, 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 y San, el diseñador de ese atributo de Power, es como que para hacer de la película, se concordaron para que todos los atributos, todos los personajes fueran atributo de Power, aparte que las tres son mujeres, las tres son Power, con un ataque de 657 y un Spiritual Pressure de 622, haciéndola un Normal Attack Damage, pero también se puede hacer híbrido, o sea, para que la diferencia no es mucha, son 20 puntos, así que está muy bien. Killer Hollow, vale, volvemos al Killer Hollow, realmente genial, para el PvE, ¿no? Para la Raid, aguanta un cojón y medio. Special Kakushitsu Yaku. Que usa Inmense Damage, inflige Paralisis. La primera de las tres que hace algo adicional, cosa que pues, la verdad, está muy bien, igual que un Ohana Mind, la verdad, aguanta para la Raid, paralizo al jefe, y esos cinco segundos que de pronto tenga, o dos, o tres, ayudan mucho para que todos los compañeros, o uno mismo, pues lo pueda retar mucho más rápido. Soul Trade o Link. Recuberte el 25% de Stamina. A ver, no es un Link muy apetecido, aunque sea 25%, lo normal es que sean 20%, pero no es un, la verdad, no es muy apetecido el Link, para gente que pues ya lleva bastante tiempo en el juego, prefiere tratar de aprender a esquivar y pegar durísimo con Zad, con Zad o con Nat, o cualquiera de los tres que, la verdad, los Link son más importantes, es más, el de T, ni siquiera funciona casi en la Raid, lo mejor son esos tres, Zad, Zad y Nat. Así que realmente su Soul Trade, pues, está bien, me imagino que, obviamente, siendo Isane, eh, curará, pero, la verdad, como que, me... Skills Bruiser del 20%, Berserker del 30%, Bombardment, obviamente, ayuda mucho en especial, Debiliter 2 más 5 segundos, obviamente, ayuda a Parálisis, genial, Sprinter más 1 y Medic, con lo que quiere decir que cura. Así que, vamos al gameplay. Bueno, vamos con nuestra hermosa Isane, en velocidad, pues, realmente normal. Primer Strong, mmm, es como Ranget, pero está bastante lento. Tercer Strong, parece si lo sentí un poquitico más rápido. Primer Strong, y obviamente, pues, su segundo Strong, cura, y pega a los que están alrededor, nada mal. Su normal es un Ranget, está bien, creo yo. Ese primer Strong, como que, realmente, pues, Isane no la veo en ninguna, ni en PvP, obviamente, ni en PvE, ni nada. Ni siquiera es que es un Link muy bueno. Así que, como que, mediocre, la verdad. Yo creería que es más que todo un personaje para colección, para quien le guste Isane. Pero, realmente, está bastante mejo. En conclusión con Isane, bueno, realmente, pues, ustedes, muchos de ustedes dirán, Ay, este Racing Lion no sabe nada, es un curador, que al menos, pues, puede dar heal. Sí, pero es que, realmente, si no pega mucho, y si es bastante lenta, pues, como que mejo. Yo preferiría, en lo personal, un personaje que pegue durísimo, y yo aprender a esquivar. O sea, sería muchísimo genial, que, en vez de un personaje que esté curando, y solamente escondiéndome por allá, para que no me peguen, porque tanto su ataque, como su espíritu de precios, son malos. Sea hibrido, sea anar, sea azar, sea azar, va a ser bastante malo. Su Link no ayuda para nada, o sea, es como para vivir más, es un 25%. Digamos que, es decente, comparado con los normales, que son 20, pero realmente no es que sirva de mucho. En lo personal, si me llegas a salir para colección, no más, la subo a nivel 200, y ya, porque es que ni siquiera para Link sirve, cosa que está realmente jodida. Así que, listos, mis leones, no fue nada más por el video de hoy. Si a mí, ustedes, me preguntan, ¿tiraría o no tiraría? Realmente, no tiraría para nada. No tiraría, porque, aunque Yuruichi, está supremamente genial, es bastante rápida, tira estrox muy fuertes, gracias a su SAT del 25%, y tiene unas bastante geniales. Realmente, no aguanta gastar orbes. es un personaje de tres, y sale realmente, ya lo dije, para colecciones, después de que se obtenga, se le saquen los orbes, no va a servir para nada más. Y Senna, pues, también sirve para PBE, pero, pues, en lo personal, hay PBEs, perdón, hay personajes para PBEs, muchísimo mejores, como Renji Manga, como Toshiro Manga, que son los Papus de Papus, e igualmente, pues, todos son power, la verdad, la verdad, está como que, en medio personal, no tiraría. Así que, si cada uno de ustedes, quiere tirar, pues, ya es decisión suya, las personas, no es que sean la gran cosa, igual, ya, actualmente, la cuarta película, pues, son mejores, y aparte, se vienen los individuales, y posiblemente, banner de fin de mes, que ustedes saben, que el banner de fin de mes, es cuando se pone todo sabroso. Así que, no sé nada más, like, comparte, suscríbete, comenta, ¿Qué te pareció? ¿Tirarás orbes o los guardarás para la próxima oleada? Nos vemos en un próximo video, ¡Chao! ¡Chao!